Hola, muy buenas, soy Javier Botet, vuestra querida niña, Medeiros, y bueno, pues estoy aquí en mi casa y os he grabado este vídeo porque, bueno, como me pedisteis hace tiempo pero he estado muy distraído y con otros trabajos, así que perdonad que lo haga en última asistencia y nada, pues daros las gracias por el cariño que le habéis dedicado a toda la saga y esperar que a partir del 30 de marzo disfrutéis más con Red 3, esperemos que Red 4 y todas las que haga falta. Así que un abrazo muy fuerte y un beso enorme para todos los chicos del blog, a la gente del blog de Mientras Usted Duerme, ¿vale? Así que nos vemos pronto.